¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la quinta edición del Festival Temporada Alta y estamos inaugurando con el espectáculo Percepción de Bivouac, de la compañía Bivouac de Francia. Realmente les recomiendo venir porque la escenografía es impresionante, los artistas son geniales, hay magia, hay una escenografía impresionante. Me hace pensar en Leonardo da Vinci y también hablan en el espectáculo de la teoría cuántica. Hay de danza, de equilibrismo, es un espectáculo muy lindo. Y con este espectáculo inauguramos, como decía, la quinta edición del Festival Temporada Alta y celebramos los 130 años de la Alianza Francesa en el Perú. Iniciamos el Festival mañana a 4 y el Festival va a durar hasta el 23 de febrero. Hay espectáculos buenísimos, todos muy distintos unos de otros, todos tienen que ver con tecnología, interdisciplinaridad, disrupción, miradas más jóvenes, las nuevas maneras de percibir el espectáculo como tal. Y de verdad les recomiendo mucho, tienen que ingresar a la página web para tener información, en la página web de la Alianza Francesa. Ahí está la agenda con la explicación de cada uno de los espectáculos. Y los tickets los pueden comprar en Teleticket, en las tiendas WOM y Metro y también por Internet. Ahora les recomiendo que chequen bastante porque ahora que estamos de vacaciones y que los niños están de vacaciones, más bien yo no estoy de vacaciones, que los niños están de vacaciones, llévenlos al teatro a ver cosas novedosas. Hay tres espectáculos para niños, por ejemplo este, el espectáculo Joseph Kids, no se lo pierdan. No hay necesidad, es de una compañía italiana, pero no hay necesidad de hablar italiano, es un espectáculo visual, de danza y visual en el que los niños también participan. Se presenta este el 17 y el 18, corran, pues ya están acabando las entradas. Y también hay un espectáculo de ingreso gratuito para niños también, que se llama Móvil, bailarín, acróbata, franco-alemán, que se llama Jörg Müller. Y luego hay un montón de espectáculos más maravillosos. Una experiencia de autoteatro en un café, en el café, café-café, se llama. Después un espectáculo que se llama Colección de Amantes, de una artista portuguesa. Otro que se llama Light Years Away, que es de un artista visual y cineasta y performática, que se llama Edurne Rubio, que es española, pero que vive en Bélgica. Este, muy interesante su trabajo sobre la percepción que uno tiene cuando está dentro, en el centro de la tierra, en una cueva. O sea, es percepción a través del sonido, a través de lo visual, hasta casi táctil. Muy interesante. Y bueno, luego hay espectáculos que vienen de España, de directores interesantes, con puestas muy interesantes, divertidas. Bueno, no se pierdan ese festival. Es muy bueno. Este festival de temporada alta realmente se viene con todo. Eso, se viene con todo y para todos y para todas, con espectáculos muy jóvenes y con una visión súper contemporánea de lo que es el espectáculo. ¿Algún más para contar? Bueno, nada. Los esperamos, las esperamos. Estamos todo el mes. No pierdan esa vocación porque cada espectáculo solo viene dos días. Entonces, si se la perdieron, ya fue. Ya fueron. Ya sabes, están más que apuntados. A partir del día de mañana, 4 de febrero, están más que invitados. ¿Las redes sociales? Por favor, las redes sociales, que vean la página web de la Alianza Francesa. Está con el gran Mauricio Salas, el más más, aquí en el Gran Teatro Nacional. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo está? Coméntanos acerca todo de la quinta temporada alta. Bueno, muy contentos. Este es un festival que recibimos con mucho cariño ya hace tres años. Es una articulación institucional que tenemos fuerte con la Alianza Francesa y con la Embajada de Francia para lograr que este festival se pueda ver en Lima y siempre con el espectáculo inaugural. Es decir, con una apuesta grande, con una apuesta importante, como es el caso de Perceptions. ¿El día de mañana ya? Así es. Ya estamos listos para el estreno, para tener dos funciones que este año van a estar agotadas, con toda seguridad. Y vale la pena. Es un espectáculo que pone a prueba la técnica del teatro. Definitivamente es una escenografía enorme, es un trabajo bastante logrado de esta compañía que se presenta por segunda vez en el teatro, ¿no? La compañía Biwak. Y creo que al público le va a gustar mucho. Es una manera muy interesante de abordar el circo contemporáneo, ¿no? Así es. Y además el Gran Teatro Nacional. ¿A quién no le gusta venir aquí, disfrutar? Aparte, por foto nomás he visto y déjame decirte que ya me he quedado sorprendido. Yo ya quiero que sea una pasadita, aunque sea así, endulzame algo. Bueno, es una programación muy grande, muy grande, ¿no? Yo creo que hay que siempre comenzar con la oferta permanente del teatro, que son las producciones de los elencos nacionales, que presentan aquí cada año sus temporadas. Este es año muy importante porque tenemos el 250 aniversario de Beethoven. Hay una programación enorme, enorme, enorme alrededor de Beethoven. Tenemos también el centenario de Chabuca Granda, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de actividades a lo largo del año en conmemoración a estas dos grandes figuras de la música, ¿no? Y además una serie de otras propuestas artísticas en géneros desde, digamos, desde el circo, desde la danza, la música, la ópera. Y tenemos un énfasis importante en el público familiar. Entonces sería muy difícil poder escoger algún espectáculo que mencionar. Pero sí, más bien estamos muy contentos por la cálida acogida que el público le da al teatro siempre en su corazón. Y la idea es que puedan estar siempre con nosotros, ¿no? Gracias. Además, este teatro lo amo de por sí, desde la infraestructura, absolutamente todas las obras. Pero ahora también, bueno, ya hace un tiempo atrás, con la Alianza Francesa. Bueno, efectivamente, la Alianza Francesa de Lima es una entidad que, bueno, ya tiene 130 años en el Perú. Ha logrado desarrollar no solamente una oferta educativa, sino también una oferta cultural. Ha apostado muchísimo por esto. Y más aún en articulación con instituciones como nosotros, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos por esa alianza y estamos seguros que para el futuro vamos a tener aún más proyectos, cada vez más importantes. ¿Y así va a ser algo más que desees acotar? Bueno, invitar al público a que entre a ver la programación del Gran Teatro Nacional. Hay una enorme oferta de espectáculos que tenemos, tanto pagados como gratuitos. Pero es importante que el público esté en contacto y no se pierda ninguna de las actividades que tenemos. ¿Y las redes sociales? Bueno, estamos en granteatronacional.pe, esa es la página web donde está toda la programación. Y de ahí pueden linkear tanto al Facebook y al Instagram del teatro. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos con la bella Silvana. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué te recomiendan acerca del Perception? Bueno, es un espectáculo que está creado en base a una teoría que se llama la teoría de cuerdas, que es de la física cuántica. Entonces, nosotros, bueno, está la escenógrafa que ella diseñó este prototipo que ven detrás. No, no es un prototipo, es ya la estructura que ven detrás. Bueno, la idea es un poco engañar las percepciones y es un poco lo que pasa en el espectáculo. Las cosas giran hacia muchos sentidos todo el tiempo. A veces estás en el suelo, después te encuentras en el aire y es un espectáculo muy interesante que va siempre liado a esta teoría. ¿Cómo es para ti estar en esta obra, bueno, en este espectáculo circense? Yo estoy muy feliz. ¿Pero cómo te uniste aquí? Lo que pasa es que yo vivo en Francia y, bueno, la compañía, ellos hicieron un llamado abierto a audiciones para artistas de circo. La mayor parte aéreo querían, justamente porque es una estructura donde no tocamos casi nunca el suelo. Entonces, hice la audición con ellos y se pasó bastante bien. ¿Han viajado a otros países? ¿Qué países han pasado? Bueno, el espectáculo empezó a girar en junio del año pasado. Ahí hicimos más o menos unas 15 fechas en Francia y algunas en España. Y ya para este verano tenemos muchas más fechas. ¿Quién te invito a venir a Perú? No, primera vez. Sí, sí, sí. Ay, bienvenida. Espero que te haya gustado Perú. Por favor, hagas la invitación a todos tus amigos de Premium Perú TV. Bueno, los invito a ver este espectáculo que lo hemos creado con mucha dedicación. Está muy, muy, muy bueno y al mismo tiempo muy estético. Entonces, están todos invitados a descubrir este nuevo universo de la física cuántica. ¡Suscríbete al canal!